Entiendo que usted cuando se desplazó llegó a San Onofre, desde el Chocó. Cuénteme, ¿cómo le fue en San Onofre? Cuando estábamos ahí en San Onofre, una sobrina que tiene por aquí por recaude, me mandó a buscar. Y nos volvimos enfermos allá, nos volvimos enfermos. Entonces allá, me llevó allá, entonces por allá me dio un ranchito, por allá, unos distas por allá. Hasta que se vino entonces para San Onofre, le conseguí un ranchito en San Onofre. ¿Y jornaleaba cómo vivía? Pues jornaleaba de jornalito, pero muy lejos. Muy lejos, yo no tenía ni una bestiesita, ni tenía plata para poder pasar. Así que me tocaba de aquí. ¿Qué perdió usted en un guía, con el desplazamiento? Un guía, perdió los animales, perdió mi tierra y perdió un hijo. ¿Qué son los animales? ¿Cuántos eran? Cien animales. Cien animales. De vaca, de vaca, de vaca, de reces. O era marrano. Y tierras. Y la muerte de su hijo, ¿cómo se produjo? La muerte lo mataron en la misma casa. ¿Por qué lo mataron? Pues no sé ni qué decirle por qué. Nosotros estábamos ahora cosechando. Ese año teníamos una finca, teníamos una cosecha de 8 hectáreas de tierra. Él y yo estábamos hablando hace 8 años. Y dejó la cosecha hasta madura un maíz, un arroz. Y un maíz también sin patrullo. Y yo se me dijo, ¿cómo sería que esa cosecha la regale yo? Porque se había un cliente allá y no me pagó nada. Tiene que ser lo que quiere. ¿Y qué está esperando usted hoy de la justicia? Pues de la justicia, como que de ahí es reparación para la justicia y para... Pues entonces yo estoy dando esas vueltas a ver que me dicen ellos sabrán qué es lo que van a hacer. ¿Y está buscando tierras? ¿Ustedes que le den tierra otra vez? Pero que no sea muy lejos de por aquí, me dicen. Porque tiene para dármela por allá. O sea, allá un guía es muy lejos. Sí, un guía de allá. Sí, un guía de allá. Yo digo que si no sea la misma cantidad, que sea menos. ¿Como cuánto es menos? Si ya tenía 200, que me den aquí si quiero unas 100 o 70. Si tenía 100 animales, que no me den todos los 100 animales. De ganado y marrano, gallina, de esas cosas que se me la vayan todas como menorando un poco más o menos, no lo has visto el total que he tenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!